Bueno, voy a hacer un sistema por gao, ¿vale? Las soluciones van a ser... ...esta, ¿vale? Voy a preparar unos facilitos. Esto... ...x más y más z sería 2. x menos y más 3z sería... ...menos 4. Y 2x... ...más 3 y menos z es 8, ¿vale? ¿Os acordáis cómo se hacía por gao? Lo que no sé si lo hacéis con x y z. En este curso lo vais a hacer más y más. Ponéis los coeficientes nada más y así que escribí menos. Y en gao era que tenías que ir primero haciendo que esto fuera cero. Operando la segunda con la primera. Primero. Lo voy a hacer el tirón. A ver si lo veis. Aquí, ¿qué hace? Lo que ponen los profeses. F2 menos F1. Esto es... Fila 1, fila 2, fila 3. Pues si resta las dos filas... 1 menos 1, la primera se queda igual. F1 menos 1, 0. Menos 1, menos 1, menos 2. 3 menos 1, 2. Menos 4, menos 2, menos 6. Me he equivocado. Esto es menos 2. Sería menos 2, menos 2, menos 4. ¿Vale? Y ahora pasa acá esto, que esto sea cero. Y que hace F3. Menos 2, F1. 2 menos 2 por 1. Esto es cero. Esto es menos 3. Y 8. Menos 2 por 2. Esto es 4. ¿Vale? Las filas las puedo intercambiar. Aunque no haría falta, pero las voy a intercambiar para no pegar los sustos. Hacerlo de pronto. ¿Vale? ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, en este aspecto hay uno menos 1. Esta menos esta. Uno menos uno, cero. Esto menos esto. Lo puedo hacer al revés también y te da lo mismo. Nunca te cambies los signos. ¿Vale? Y lo que ahora haces al revés. Y ahora aquí, lo que tengo que quitar es este. Operando con este. Con este no, porque si opero con este, meto el uno aquí otra vez. No lo quiero. Quiero que esto sea cero. Entonces lo que hago es hacer F3 más 2F2. Menos 2 más 2 por 1, cero. Me queda. Ahora, esto más 2 por esto es cero. Esto más 2 por esto es cero. Esto más 2 por esto es menos 4. Y esto más 2 por esto es 4. Bueno, pues eso se llama un sistema escalonado. Un sistema escalonado ya puedo sacar las soluciones fácilmente. Una vez que está así el sistema, puedo sacar las zetas fácilmente. Zeta sería menos 1. Una vez que tengo las zetas, zeta vale menos 1. Me queda y más 3 igual a 4. Con lo cual, y vale 1. Y una vez que tengo la y la zeta, tengo la x, que sería 2. ¿Vale? Y se resuelve un sistema escalonado. Pero en este curso meten sistemas que no tienen solución o que tienen muchas soluciones. ¿Vale? Entonces vamos a cambiar este sistema en un momento para que tenga infinitas soluciones. Cuando me digáis. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer así para introducir el concepto. Porque luego lo hace de otra manera, con rango y con determinante. Ya lo haré. Bueno. esta ecuación me la he inventado por inventarme lo que voy a hacer es sumar las otras dos ecuaciones eso se dice este año lo habéis visto con los vectores que es una combinación lineal ¿os suena combinación lineal? combinación lineal es que sumo los dos y me da otra cosa otro vector es como si fuera un vector más o menos ¿vale? todo lo mismo ahora ya no va a tener esas soluciones de hecho va a tener infinitas soluciones hago lo mismo esta menos esta 0 esto menos esto menos 2 esto menos esto 2 esto menos esto menos 4 y la otra sería F3 menos 2 F1 2 menos 2 por esto es 0 esto es 2 y esto menos 2 por esto es menos 4 fijarse lo que ha quedado la misma que la de arriba ¿o veis? si ahora sigo y lo que hago es sumar las dos digo resta las dos y una fila me queda todo 0 pues cuando una fila me queda todo 0 es que tengo dos ecuaciones y tres incógnitas pues esta ecuación se me ha ido cuando tengo dos ecuaciones y tres incógnitas el sistema tiene infinitas soluciones me haría falta otra ecuación más para fijar una solución pero tiene infinitas soluciones se dice que es un sistema compatible porque tiene solución bueno tiene muchas indeterminado porque tiene infinitas me puede decir ¿esta es la solución buena o no? ¿sí? ¿tengo mal o mal? ¿c Then ? ¿es la solución buena o no? ¿creeme Y ya me queda el otro Es imposible Es imposible Entonces lo que hago es poner aquí Por ejemplo un 3, por poner algo ¿Vale? Eso no va a poder ser Vamos a ver por qué no Entonces hago lo mismo Resto 1 menos 1 es 0 Menos 1 menos 1 es 2 3 menos 1 es 2 Menos 2 menos 2 es menos 4 Y aquí Esta menos esta por 2 Esta menos esta por 2 Y ahora para quitarme la otra de abajo Lo que hago es recta Pero resta Digo, si resta 0 menos 0 es 0 Menos 2 menos menos 2 es 0 2 menos 2 es 0 Y menos 1 más 4 es 3 Me queda una fila que tiene Todo esto 0 y un 3 Es imposible que 0 sea igual a 3 Eso es imposible Así que no tiene solución Se dice que un sistema incompatible Más de 0 ¿Y más de 1 si a punto igual a 3 Entonces